No fue París, ¿no? ¿Sí? ¿Puede? Sí. ¿Bueno? ¿Puede para mí? No fue París. No fue París. Fue Buenos Aires. No fue París. Fue Buenos Aires. La que me vio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Oye el tango la brisa. Ese mueve ahora las canopias. La cincuenta de acá que se queda al compás. El hombre que murió a la mañana siguiente para ver que bailar. La percanta aburrida que está bajando un saco de billar. Piensa que puede ser hacer una vía zona amar la soledad. Oye el tango los perros ecobénicos. Los perros que presencian el crimen pasionante. De cual tonto Zoroco legado a la luna cuando en la acera se hace la amada del portallo. Una dana de miedo se clavó en su bargana. Una dana de celo la condenó a morir. Una dana de dolor que sin amarla la mató. Y después Soy del tango el amigo del alma que no viene a las doce allí donde lo esperas. Que quédate la junta cuando la junta duele. Y no comparte nunca contigo en la luz. Soy del tango el obrero que roba pensando en sus hijos un poco de pan. Con el tango la noche que se la va a la noche que se va a la noche que ya lo quiere. ¡A la lugar! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Gracias.